Sí, mira, vamos a estar entregando, el día de ayer nos llegaron estas caretas que vamos a estar entregando al personal médico, son este tipo de caretas, vamos a estar, porque sabemos que los que más los necesitan son todas las personas que trabajan en los hospitales, hospital general, en el IMSS, en el Issste, estos también son unos trajes que se están, para que se cubra el cuerpo completo, entonces vamos a estar entregando estos paquetes, que es un traje, la careta y los cubrebocas, para entregarlos al personal médico de diferentes hospitales. Ahorita nos llegaron una cantidad, esperamos para la siguiente semana nos llegue otra cantidad y poder, ahora sí que estar apoyando a los hospitales en lo que nosotros nos pueda, que esté en nuestras manos poderlo hacer, la verdad es que sabemos que falta mucho por seguir con esta situación que estamos viviendo hoy en día, pero sabemos que si todos ponemos un granito de arena, pues vamos a lograr que esto pase lo más rápido posible, las indicaciones que se nos han hecho, quedarnos en casa, nosotros pues bueno, tenemos que salir a trabajar, pero la mayor parte del tiempo también tratamos de estar en casa, porque pues también tenemos que cuidar a nuestros familiares, a nosotros mismos y cuidar a toda la gente con la que tenemos cierto contacto.